Empezamos desde abajo Tengo un gusto por las armas y los carros de alta gama Ese rente deportiva y ese corbe no se raga Antes no teníamos nada, gracias a Dios no se alcanza Nunca olvido mi pasado, la humildad llevo conmigo Y yo ayudo a mi raza Seguido allá por las vegas me miran jugar playar En los mejores casinos para ponerme a apostar No jalamos a los altos a destapar el champán Es auspicio 21, esta noche hay que brindar Tengo juniores mil Niños por el todo voy a dar Siempre ha sido mi alegría Mi vida llegó a cambiar Póreme respolla con días pa' que nada le haga falta Siempre me miran calmado y bien sordo para cambiar Siempre me miran casual a veces ropa de marca Un Rolexa diamantado en mi muñeca va a brillar No lo sopa empantallarlo son porque antes no se podía Con dinero vale el perro comprobado y aquí está Me apodaron como el oso y muy poco saben quien soy Un papá, un jote no fui, menos que olvido mi viejo Un panero, un papá, me comparreo al cienón Seguido nos enfiestamos porque ahorita andamos bateando las 31 hasta región Dicen mi viejo Cierro viejón por ahí Corriazo de la 31 Saludos pa' toda la plebada Se supone por ahí de la canción de Romanticonas Vamos a enviarla y dice pues Se supone que debería haberte olvidado Se supone que por lo que me hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere responderme Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Se supone que tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron las huellas que tú habías dejado No me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me lo has dicho no se cuantas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Ya no habría nada tuyo Por ahí, por ahí se supone algo que compuso mi amigo Pepe Garza Un saludoazo pues hasta Los Ángeles, California Pariente, saludoazo Pa' la gente sonora, por ahí este correazo el chamaco El chamaco es poderoso, el chamaco por su edad El chamaco es talentoso, el chamaco es jefe ya Encargado de un comando con charola pa' levantar El terreno es muy hermoso y sonora bien lo sabes La zona esta controlada por ordenes de los grandes Aquel que debe las paga Y ese dicho hay que respetarse Encapuchados de enero, tiro arriba y activados En el mar se encuentra un pey Y ese pesa hay que agarrarlo Salió libre el chamacón Con su gente que le atora Aguas con ese convoy que recorre por Sonora Travieso firme y curioso El chamaco va escalando Con su compadre está visto los dos Su huella dejando El negro bien lo respalda Y el negro es bien respetado Hay reportes de una troca Que circulando se encuentran Voy a ver de quien se trata Los que andan dando la vuelta Los errores nos permiten Mucho menos los problemas La violeta aterrizando El jefe ya va llegando Una blindada bien lista Los radios que estén cargados Los puntos que no me fallen Armamento asegurado Así se cargan los plebes Por ordenes del chamaco Que no más Que no más Que no más ¿Quién te hará De pieza a cabeza? ¿Quién te hará café Por la mañana? Dime quién te bañará, te besó, oh no yo ¿Quién te hará triplar, oh yo, yo, yo? Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, de los pies a la cabeza, oh yo, yo, yo ¿Quién te hará el amor por luna y playa? ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime, ¿quién te quitará Las espinas de tu corazón? Solo yo Tú mi rey, yo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Hoy, 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 hoy Ando alegre, amanecido con desorden Ando alegre, amanecido y con desorden Hace tiempo que la vida me ha cambiado Los placeres y el dinero me han llegado Antes eran por el morro, pero ahora eso ya se ha terminado En un rancho de mi humilde Sinaloa Por la maldita miseria triste pasaba mis horas Nunca más quiero volver a esos tiempos Solo recuerdo mis tierras a mis padres y abuelos Mi confianza no cualquiera se la entrego Solo uno mi compadre, compadre como lo aprecio Somos amigos de infancia, aunque a veces nos peleamos Yo por esto doy la vida y eso me sale del pecho Soy humilde de nacerse, se lo juro Muchos se van con las pistas, por ser serio Dicen que me creo mucho Pero los que me conocen saben que yo, yo soy, yo soy Ayudar a gente padre, pueblo todo bien, tienen aprecio Si ando alerio, usted demárquenle a mi primo Pa' que me entrega la abandona y me toque mis corridos Rodeado de mis amigos, quiero amanecer pisciando Para eso se hizo el dinero, no me importa gastarlo Yo le digo a mis hermanos tan queridos Si estoy preso, tal vez muerto, que me toque mis corridos Descarguenme un cuero al aire pa' que yo sienta bonito Soy el Kiri pa' mi gente, lo guacho al ratito Perro pariente por ahí, el corrazo al Kiri por ahí, complacido El Corrido del Chapío por ahí Vamos a enviarlo con gusto, pues, a la manera de su compa Gardo Núñez A la salud pa' mi compa Panther, pues Dicen que no soy el mismo, que ahora soy muy presumido Que por qué ando en carro nuevo, si la forma en que me he visto Se salieron enemigos Y en la mafia ando metido, que ando por el mal camino Por ahí escuché rumores que lo que tengo no es mío De los mitos de mi río Que por qué ahora tengo tanto, y que nunca he trabajado Que supieran que no duermo, me la paso cocinando Los rumores eran ciertos, ahora trabajo en los huecos Pero camino derecho, sé muy bien lo que ando haciendo Gracias a mis amigos, los que estuvieron conmigo En las buenas y en las malas, porque no salieron cuido Cuando me vieron jodido Ahora que me vieron brillo, me regresan arrepentidos Pero ya no los ocupo, váyanse por donde mismo Ya se sabe en el camino Abril y mayo Saludos para mi hermano, el 21 muy mentado Aquí andamos a la orden, a lo que sea la adoramos Gracias a Dios aquí andamos, de la vida disfrutando Otra vez mis iniciales, porque apioso y apodado El corrido del chapío por ahí, pues saludazo para toda la plebada Le gustan los corridos Otro de los corridos por ahí Si por nombre yo Pancho Vamos a enviarlo pues y arriba el 602 Fierro Melotopía Allá en Las Vegas andaba tirando pares Con un polmón y de cul y de apariencia de gaster Sé que el vente de la gente pisa fuerte para nunca tropezarse Venía Naya de Chicago y al cien tiene aquellos lados Montando en un X6 y un chiquel venía contando Eran paisas y morenos, por supuesto que también unos chicanos Si ya andamos enredados, ni modo así es el destino Ya que andamos en lo recio, porque me gusta el pelero Ya surte a los jamaiquinos y ahora sí a escuchar a Tito Torbellino No va a faltar la bucana, ni mucho menos el remy Y un pelotón de lavadas y aquí sobran los de verde Hoy será de amanecida y el penjao rotero al tiro, mis parientes La libra verde de almohada con sacudas me persino Si por nombre llevo Pancho y al que hace Pancho elimino Y una 5.7 siempre cargo, me ha servido de testigo Allá por la finiquera, por el este trabajamos Siempre a puertas cerradas, para no tener fracasos Si la cosa es tan segura y al pudir me he hecho un cable por el raro Luis Relicio, Luis Winton, un cadeno diamantado La cena particular, pa' distinguir al muchacho Saludos al primo, llega el 38 y para mi copa el piteado Donde quedaron mis lentes, ya se fue la madrugada Ya me forjaré otro gallo y destapé la champaña Ya los vendré de rodillas a esos enemigos que por ahí me faltan Si por nombre llevo Pancho, por ahí de los corridazos Del señorontito Torbellino, pues ¡A fierro viejón! La más bonita de todas, dice pues Aquel día en que la vi, enamoré completamente de ella Yo sentí en mi corazón, que latió de la emoción Por mi muchachita bella Su sonido yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar, me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que es mi sueño anhelado La más bonita de todas, la que es mi sueño anhelado La más bonita de todas, la que es mi sueño anhelado Esa eres tú chiquitita y quisiera que estés por siempre a mi lado Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar, me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas, la que es mi sueño anhelado La más bonita de todas, la que es mi sueño anhelado La más bonita de todas, la que es mi sueño anhelado La más bonita de todas, la que es mi sueño anhelado Esa eres tú jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado La más bonita de todas, la que es mi sueño anhelado Navegamos líneas de los guzmán Aunque estamos laborando no nos sabemos arrastrar A un ladito del mini me verán Yo jamás me le despego para mi acostumbrar Ahorita me le voy a presentar Aventuras hay de fora, no me he sabido rascar Mucho gusto a mí me apodan el FIA Que andamos bien atentos para un peor de mi diva Por radio, por la comunicación Un estándar informado, respondemos en calor La chapiza aquí se encuentra al millón Siguiendo las instrucciones que de cualquier señor hoy La nueva no ha sabido trabajar Con el legado que le dejó su papá La misma causa sabemos pelear Y mientras estemos vivos arriba ya no vamos más Música Cuento con el puesto de comandante Ya sabe mi 19 no le he sabido rajar Mi compadre Perry se está al millón Juntos somos un equipo siempre listo pa' pelear Yo sé muy bien que no hay que hablar de más Pero en varias ocasiones yo he sabido rifar Ya han sido muy chulos en frente a mi entro Yo se encontradía el gobierno y no me han sabido raspar Música Cuando está tranquilo hay que disfrutar Que venga a tocar pillo y grupo de elección y otro más Siempre alerta nunca bajo la guardia Tráiganme un montón de plebes para cuidar el lugar Cuando el jefe se empieza a activar Tráigan los canelos y uno el palo Fierro descargar A escuchar el señor de la montaña Se alegra toda la bola Es el himno nacional Música Para despejar uno pa' la estrella Y salen bien las cosas y todo pasa muy bien De nuevo se los vuelvo a recargar A mi me puedo dar el pie Soy gente de general En la delicada me encontrarán Con el nene siempre al tiro Y los menores gol más Música Ahora pues quedamos por ahí Salud pa' la gente de Tijuana Pa' la gente de Los Ángeles Y hasta Culiacán, Sinaloa Se va el corrido Música Otro de los temas por ahí que me gustan mucho Every Amor Le enviamos con gusto pa' todos ustedes Y dice Música 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 Llegué borracho de amor Como toda la noche Música No querrá besarme Darme amor Tengo un reproche Música Música Dios mío por qué No hay un otro rostro La mirada a la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro No poder tampoco Ebre, amor, chiquitita Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir Te quiero a mi modo Me olvido por qué no hay un otro rostro La mirada a la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Sé lo que nos odiamos Sí como no por ahí, ebrio de amor Hay saludos con Paguito y la socorridazos Puros corridos 602 Lo miré haciendo negocios, estábamos en Las Vegas Varios quieren saludarlos Sus palabras se respetan El viejón con mirada seria Tomando Julio 70 De zapatos en un buitón y bailando su caballo El buitón de va contento festejando su cumpleaños Dijo que traiga la banda y que cante su compa el gardo Hay por qué ni se respeta en una fuerza en pasea No le gustan los problemas Pero no saca la vuelta Hace tiempo batallamos Aquí nada regalado y ahorita andamos bateando Música 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 Buen estilo y buen trato Le gusta hacer bien las cosas Pa' hacer billetes no batalla Los negocios van marchando Por eso es donde llega Tengo y estoy respetado Música Mi caballo don dinero avario dejó asustado Saludos compadre Chaluca ya sabe que al tiro estamos Y un abrazo pa' mi hermano que nunca se me ha rajado Casi nadie Saludos mi compadre Ana Música Ay por qué ni se respeta en una fuerza en pasea No le gustan los problemas Pero no saca la vuelta Hace tiempo batallamos Aquí nada regalado y ahorita andamos bateando Música Bueno más pues saludazos para toda la plebada Compa Gardo Núñez viejo no hay detalles Música El pingüino jálese con papalo Música Y voy Música Apuradito Y también bien calmadito Y me ven meneando jales Pero aquí todo es chito Música Son kilos Música Unos son blancos y también cargamoneros M30 bar y aquí cae un fierro pa'l topo Música Por mesa Música Y allá por fin y donde se mira la lumbre Pero si andas en el ruedo hay que torale el calor Música Música Y no creen que fue suerte la tortilla Correte amor Yo soy de Chihuahua yo soy el Dani Mentao Música Parque derecho siempre se abrirán las puertas Más no falte el envidioso y no más no quiera venir Música Música Me empiezo Música Vivo el momento porque sé que ahorita andamos Y la vida me ha cambiado muchas cosas he logrado Música Música No soy del frío Pero el pingüino me llama Música Fierro pues El pingüino Composición de compa Blas Murrieta Fierro pues Saludos pa' mi compa Dani Ale a su correo viejón Purim Power More De los correos de la composición del compa Parientito Salud pa'l viejo Y puros correos de C02 mi compa Su compa Edgardo Núñez Música Dicen por ahí Que hay un poco ahí macizo que la rifa aquí Nació por Anahami Criado infinito Arizona un corversito ven pasar Paseando por la ciudad Tiene un fuerte bien Activado pa'l negocio Ese corre bien Como socio Como amigo A sus compadres le No se raja Y eso ya lo demostró Está bien jugado el viejo Bueno al negociar Los números hablan Solo pónganse a contar También le gusta empiezarse Y nunca lo verán Que fachoso Presumido en un lugar Se reserva el de frota Rayado en la piel Los rostros de aquellos capos Que fueron grandes Inspirados por aquellos que les va muy bien Y siempre echando la mano sin mirar Aunque uno se porte mal Y así pasa el pariente Y si se portan mal Lo cortamos mal viejo Así cual yo lo iba Que arrojo pa'l parientito Con su gente al cielo Familia de nami Equipa esa sangre de él Apacito de tortuga Pero bien firme No se raja si se tiene que apostar Sabe perder también ganar al tirar el rol Y en la araña anaranjada que ruja el motor Tócalo en los arrancones por cierto ganó De repente el motorzón se deja ver Enfierrado por el 10 del Valle del Sol Ya lo conoce completo Ya lo recorrió Aquí fueron los hostiles de su negocio Ya son cuatro los que se dejan brillar Sigue chambeando sin parar Mando un abrazo Pa' todos los que me apoyan en este barco Antes no teníamos nada No se rajaron Se ha llegado el momento de disfrutar Lo malo ya quedó atrás Puro 602 viejón A detalle tu compadre Garro plan Y que súper corresón compadre De zapatos en el huietón Jalado con papalo De zapatos en el huietón Su pistola diamantada Y trae un perro Versailles Con la figura rameada Un asequio de un amigo Que le apodan botas blancas Por el gobierno buscado Pero ellos no pueden verme Ya mis casas han entrado Pero todavía no entienden Y matame en el trabajo Tengo costales de verde En puros carros blindados Así se pasea a Londres Una inmensa caravana Hasta hoy no hay quien lo tope Desde ahorita yo lo aclaro Aquí rifa puro flores Aquí rifa puro flores Lo hacemos siempre apoyados Mi familia no lo olvido Mi ser es más apreciado Si la buscan a recién La banda ya está tocando Cuando se oye roger unos cuernos Jalenle al cuerno Copa Pablo Tóquenme la mochomera Tóquenme la mochomera Por ahí Zapato Luguiton Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Saludos para la gente de Culiacán Saludos para mi compa Marrito Y para la gente del South Side Finiquera La farmacia siempre está a la orden del día que sea 24-7 24-7 Nomás llegan Ocupan recetas Para los dolores de cabeza Yo tengo la manera Unas pastillas que son buenas Directamente el proveedor Me las manda allá afuera El Miguelon siempre anda conmigo Ese no me falla Ando pegadito a los cerros Phoenix en mi casa Aquí se suma y se avanza Con la chapiza a la orden El deber nos llama El compa Carlos Es bien leña Pura verga raca Pa' pasear Me voy pa' allá En la vega En la vega me relajo No tiene rival A tomar Y a disfrutar Un perico me aliviana Para no parar Para el que tenía la duda El Shaggy me ande a apodar Y no va a cerrar Y no va a cerrar que plebe Cualquier cabrón te atrasa Por eso ando a la viva Y no confío en la raza Pero aquí no andamos A penitas te llevas Te aguantas A uno para las tres La pistear más eso ahí Parriche Saludos El peligro está El chaparrito Culiacán El chaparrito Está ripando Y no es por presumirlo Saludos a todos los colegas Pronto los visito Pa' pasear Me voy pa' allá En la vega En la vega me relajo No tiene rival A tomar Y a disfrutar Un perico me aliviana Para no parar Para el que tenía la duda El Shaggy me ande a apodar Saludos mi compa Marrito Viejo Al Tirante